El de la calle abrazo, y el de la calle abrazo Voy a poner un molino, que era la misma que rechera Va a morir de carne al barco, cada vez que quiero yo Pon al cañón, se pido y voy a cantar Y me fijas que el batalo, y lunes acapear ¡Suscríbete al canal!